André, los brillantes y señores Un éxito más de la pareja poderosa Diana y Vuela Flores No insistas más mujer A que te vuelva mal Destrózate mi amor Y mi herida no sanó Yo ya intenté querer Pero en mi mente estás Amargo y cierto que Hoy no me ha dejado amar Tú quieres acabar Por siempre con mi amor Te quise tanto y tú Jugaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender No puedo comprender Que tuve que sanar Para hacer mucho más 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 DJ Mando y los poderosos de la cumbia No insistas más mujer, a que te vuelvan mal Destrozaste mi amor y mi herida no sanó Yo ya intenté querer, pero en mi mente estás Amargo y cierto que hoy no me ha dejado amar Tú quieres acabar, por siempre con mi amor Te quise tanto y tú jugaste con mi corazón Falsa, falsa mujer No puedo comprender Que tuve que sanar Para hacer mucho más El Scrappy Boy y los poderosos de la cumbia El Scrappy Boy y los poderosos de la cumbia No puedo comprender Gracias.